Bueno, para mí es una gran satisfacción estar hoy en Linares para inaugurar un co-working digital. La pandemia ha sido una cosa tremenda. Todavía estamos en el túnel, pero vamos, ya vemos bastante clara la luz. El proceso de vacunación se está acelerando y de alguna manera nos queda todavía sufrir un tiempo de túnel, pero ya estamos casi al final. Entonces ahora viene la recuperación. La recuperación se puede hacer porque Europa está facilitando los medios y el gobierno español se ha alineado en el planteamiento europeo y, por tanto, las empresas tienen una posibilidad en un momento en que han sufrido mucho, tienen una situación, muchas de ellas, muy complicada, pero donde se abre la esperanza a partir del apoyo europeo. En este tiempo, el apoyo europeo nos ha concretado el camino. El camino es la digitalización, la sostenibilidad y, sobre todo, la formación, porque lo más importante es el talento de las personas. Yo añadiría una cosa, que es la internacionalización, porque otros países no necesitan acabarlo porque ya lo tienen, pero España necesita acabarlo. Va por buen camino, pero tiene que esforzarse. En el terreno de la digitalización, pues va a ser muy importante que todos los recursos disponibles y las cámaras somos una red capilar que llega a todas partes y a todas las empresas y, por tanto, puede ayudar mucho, porque además tiene experiencia de 20 años de gestión de fondos europeos con mucho rigor y que han hecho un buen trabajo. Y, además, somos una corporación de derechos públicos, es decir, somos un instrumento público. Somos los empresarios, pero en un instrumento público. Y esto hace que, en este momento, pongamos a disposición de las empresas todo el esfuerzo necesario con los medios que Europa ha puesto encima de la mesa, el Next Generation European Union, y uno de los puntos claros es la digitalización. Por esto, que en cada cámara, que sea posible, haya una sede como un hub digital que esté al servicio de todas las empresas que quieran realmente transformarse, porque es necesario que se transformen. La pandemia hace que no sea igual que antes esto. No, no. Cada uno tiene que, de alguna manera, ver qué es lo que hace y cómo tiene que cambiar y cómo tiene que mejorar. Un capítulo es la digitalización y esta digitalización, las cámaras tienen que tener elementos para que puedan ayudar a todos los empresarios que quieran hacer el ejercicio de superación para colocarse en situación de competitividad. Esto es de lo que se trata. Y, por tanto, es muy satisfactorio estar hoy aquí en Linares inaugurando este Coworking Digital.